Si crees en mí, no te fallaré, aunque muchos piensen que yo te engañaré Al amanecer, una canción que hará recolgar todo mi amor Y hoy estoy aquí, en este lugar, y yo estoy pensando cuánto te quiero amar Nadie más que tú, llena mi existir, siento tu presencia, aunque lejos estás Juntos compartir, y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz Cuando te conocí, yo me enamoré, con amor profundo, te esperé No existen palabras, cómo definirlo, con una mirada fue, que nació el amor Juntos compartir, y juntos vivir, estoy sintiendo lo que nunca sentí Y estoy tan feliz, y es gracias a ti, porque mi amor es grande Y juro que te haré feliz ¿Qué va a pasar si la envidia de otros quiere destruir lo que ha nacido en ti? Y ya, escucho que otros dicen, con la misma envidia, que a mi lado no serás feliz Después que seas mía, me voy a ir, porque no saben que siento por ti Lo grande es de este amor que llevo dentro de mí Si crees en mí Aunque muchos piensen, y por la envidia digan que me estoy burlando de ti Si crees en mí Si crees en mí, créeme Si crees en mí, te haré feliz Porque mi amor es grande, y es todo para ti Si crees en mí, no te fallaré Si crees en mí, te haré feliz Me has hecho vivir de nuevo, pero para mí no eres un juego Si crees en mí, recuerda que Me haré feliz Me harás feliz Si crees en mí Si crees en mí Cógeme que voy sin freno Soy Emanuel y los panas De Venezuela Salsa venezolana Auténtica papá Música Si crees en mí Me haré feliz Y juntos compartir la alegría de vivir Si crees en mí Créeme Me haré feliz Cuando escuches mi canción Me recordarás con pasión Si crees en mí Si crees en mí Me haré feliz Estoy pensando solamente en ti Si crees en mí Recuerda que Me haré feliz Porque mi amor es grande, muy grande Y juro que voy a hacerte feliz Música 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 Música